Buenas noches, a todo el mundo. Somos las chicas bonitas de la Escuela Santo Gabriel y somos las paralelas. Vamos a cantar, bailar y a gozar esta noche. Alabamos a la reina de la parranda de Isiwisi. ¿Están listas chicas? ¡Sí! Pues que esperan, ¡vamos! 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 ¡Hzeug que lo hiciera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!